Saludos amigos de la red, yo soy Mani Solano, estamos aquí en El Grove, una pareja de esposos que tienen un negocio de arte gráfico, imprenta, lo cual siempre nos ha dado unas facilidades al grupo No Tenemos Miedo, aquí en la ciudad de Nueva York, aquí estamos haciendo nuestros flights, vamos a hacer unos 5 mil flights para la semana que viene, para invitar a la gente que esté con nosotros frente a las Naciones Unidas el día 2 de septiembre. Estos son orgullos dominicanos, gente trabajadora honesta, que le duele su país, siempre que venimos nos dan un precio razonable, porque ante todo ellos son patriotas, dile tú mismo dónde estás ubicado. Gracias Mani por la visita que nos hace aquí a Galán Grafi, estamos en el 2020 de Wester Avenue, en el Bronx, New York, de verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que Mani está haciendo a favor de la República Dominicana, esperamos que siga hacia adelante y que nos sumemos, es para la causa que tú llevas en marzo hermano. Y que entre todos dominicanos se represente un Juan Pablo Duarte, que eso es lo que sea. Que no es como el amigo Nuestro que nos estaba diciendo que aquellos vienen a que corta calle, pero le pagamos cuarto y eso no significa que se tienen que quedar con la República Dominicana. Bueno, pues ya ustedes saben, lo esperamos el domingo 2 de septiembre a las 2 de la tarde frente a las Naciones Unidas. Lleve cualquier imagen, imagen de cualquier atrocidad que el invasor haga cometido en la República Dominicana. Tenemos que demostrarle al mundo que no somos esa clase de personas, que estas personas nos tienen vendido frente al mundo. El dominicano es generador de amor, el dominicano no es un generador de honor. Que viva la República Dominicana. Gracias.